En el reporte de la comisión, el 13 de septiembre de 2013, un menor de edad que alteraba el orden público y con un olor a resistor 5000, un tipo de pegamento instantáneo, fue trasladado a las instalaciones municipales del Estado de México. El 14 de septiembre, el menor, que resultó ser migrante y originario de Honduras, fue enviado a una estación migratoria, donde se tomó una radiografía a su brazo, ya que tenía un fuerte golpe. El médico que la atendió recomendó la intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, un trabajador de migración realizó una nueva valoración, que concluyó que el menor estaba en buenas condiciones. Las autoridades lo trasladaron nuevamente a un recinto migratorio, donde permaneció por cinco días, momento en que intervino la Comisión de Derechos Humanos. 18 días después del accidente, recibió atención médica. El galeno que la atendió declaró que la falta de pronta atención provocó que el hueso se consolidara de mala manera. Tiempo después, el menor fue deportado a Honduras. El niño de unos 12 años luego reportó que se cayó cuando viaja en el tren La Bestia y se golpeó el brazo. Por este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió al Instituto de Migración una serie de recomendaciones, entre las que se incluyen garantizar la correcta atención médica a las personas alojadas en las estaciones migratorias de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados, y reparar el daño ocasionado del menor.